¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy tengo un montón de productos para hacer unboxing. Y diréis, Pedro, ahora mismo encima de la mesa no tienes nada. Y sí, es cierto, porque tengo un producto por aquí, otro producto por aquí, otro que lo tengo aquí, otro que lo tengo por aquí, otro más grande lo tengo aquí, y por último tengo otro que está aquí. Así que como veis, sí, hay un montón de cosas y no puedo ni salir en el plano. Así que voy a ir dejando todo por aquí a un lado y vamos a ir una a una abriendo a ver qué es lo que tienen. Vamos a empezar por la más pequeña, que es esta de aquí. En este caso, todos estos productos me los han mandado los chicos de Newer, por eso veis que el packaging es igual. Aquí en la descripción vais a tener enlaces a todos estos productos y posteriormente os traeré una review también. Así que sin más dilación, vamos a ver qué es lo que trae este paquetito, que es el más pequeño de todos. Ya os digo que me han mandado muchas cosas y tengo muchas ganas de ver qué es lo que trae dentro cada producto. Vamos a sacar el primero, ok, y no tenemos nada más dentro, así que bolsa fuera. Tenemos por aquí un dual USB charger y dos baterías, que en este caso, estos son baterías de cámara Sony y esto es un cargador Sony. Así que lo vamos a abrir. Supongo que en este momento del vídeo muchos estaréis preguntando, Pedro, ¿para qué quieres tú una batería de una cámara Sony si tu cámara es Nikon? Y sí, es cierto, yo no tengo una cámara Sony por el momento, quizás en un futuro sí y me valgan estas baterías o no. Pero estas baterías van a ser útiles para uno de los productos que tenemos ahí, que es de uno de los paquetitos grandes. Así que estas cajitas pequeñas donde venían las baterías las vamos a dejar también a un ladito. Y vamos a abrir el cargador, que en este caso pone que es dual, o sea, vale para dos baterías. Supongo que eso está bien, se me había caído ahí. Viene con un pequeño manual que no vamos a leer porque, a ver, es un cargador. Y esto, que es lo que se me ha caído antes, que será un cable USB, efectivamente un cable micro USB. Vamos a dejar los plásticos por aquí, por aquí más plásticos. Se me va a llenar la habitación de plásticos y de cajas. Y aquí tenemos ya el cargador, que no sé por qué pone que es dual, si en realidad solo entra aquí una batería. Ahora he conseguido ponerla, mirad, ahí la tenemos. No está nada mal, el cargador no sirve para dos baterías. No sé por qué pone dual USB charger. A lo mejor tiene forma de ponerlo con dos. Voy a comprobarlo en el manual. No, pues no tiene forma de colocar dos baterías. Pero bueno, de igual manera, o sea, tenemos dos baterías que son muy grandes, 2600 mAh cada una. Pesan bastante y en este caso para montarlas sería bastante sencillo. Vienes aquí, lo pones y ya está. Vamos a dejarlas a un lado porque nos servirán para más tarde. Vamos a abrir el paquete grande que creo que es el foco, en este caso, que el foco nos va a servir para utilizar estas baterías. Ya que es un foco portátil. Este paquete me lo han debido de abrir en aduanas o algo, porque como veis viene aquí con cinta aislante. Pero bueno, no pasa nada. Eso suele pasar a veces porque en aduanas abren las cosas. Vamos ahí. Ah, pues mira, no. Me he equivocado, no era el foco. Es un flash para cámaras. Plástico también que tiramos por ahí. Y en este caso, no, no es el foco como podéis ver. Es un aro de luz que nos va a servir como flash. Así que vamos a probar a ver qué tal. A ver. Mira, por aquí viene con manuales de instrucciones y demás cosas. Como podéis ver aquí, pues ya nos viene el flash y todo. Vamos a ver. Oye, pues no tiene mala pinta, ¿eh? Entonces la zapata. Por aquí, ¿qué más tenemos? Adaptadores. Y adaptadores. Vale, también tenemos un montón de cosas. Vamos a ir dejando todo fuera de la caja. Tenemos anillos de color para tener una luz amarilla, una luz azul o una luz blanca. Por ejemplo, aquí tenemos. Tengo más difusores todavía. O sea, viene con un montón de adaptadores. Perdón, he dicho difusores porque tenía esto en la mano. Al fin y al cabo son difusores, pero algunos de colores. Y en este caso, todos estos adaptadores es para poder utilizarlo en todo tipo de cámaras, todo tipo de objetivos. Es de locos. Vamos a dejar la caja a un lado porque ocupa muchísimo espacio. Así que la vamos a cerrar. Ya podemos dejar por aquí mismamente. Me quedo sin espacio en la mesa. En este caso, cada uno de estos adaptadores es para un tipo de objetivo. Como veis, hay un montón. ¿Vale? Mirad. Tenemos para un montón de objetivos diferentes. Ya os digo, esto lo analizaré más a fondo cuando haga la review de este producto. Ahora simplemente lo vamos a abrir. Aquí, como veis, tenemos un montón de adaptadores. Después, aquí tenemos otro adaptador que nos sirve para colocarlo en un trípode. Por ejemplo, no queremos colocar... Vale, os lo voy a enseñar. Esto iría colocado en la parte de arriba de la cámara. Y esto en el objetivo. De tal forma que cuando lo tengamos en el objetivo, pues haga la función de flash. Y aquí pues podemos configurar todo, la potencia, todo, absolutamente todo lo configuramos aquí. ¿Qué pasa? O sea, que claro, tú puedes tener un micro como el que tengo yo ahora colocado encima de la cámara y no querer tener ahí el flash. Así que lo puedes tener aparte en un trípode utilizando este adaptador. Así que oye, bastante guay este ring flash. Este flash de anillo. Así que lo vamos a dejar a un ladito también. No sé cuál abrir ahora. Voy a probar uno a random. No sé cuál he pillado. Vale. Bueno, uno pequeñito, ¿eh? Pensaba que iba a pillar uno más grande. Este, yo creo que es un micro, ¿eh? Porque sabía... Bueno, sé que me han enviado varios micros. Vamos a abrir. ¿Será un micro? ¿No será un micro? Pues no lo sé, porque no lo veo. Plástico fuera también. Y en este caso vamos a abrir... Bueno, aquí por fuera ya pone... Mobile phone, cardioid, condenser, microphone. Básicamente un micrófono para teléfono que además es cardioide y de condensador. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. ¡Uh! ¿Aquí hay un micro? ¡Qué pequeñito! ¡Damn! Mira. Adaptador de Nuber. Para colocarlo en un trípode, por ejemplo. ¿Esto qué es? Esto es solo espuma, ¿no? O sea, vale. Sí, esto será el gato. Bueno, el dead cat. Y aquí nos viene con dos cables. En este caso, cable para teléfono móvil, cable para smartphone y cable para cámara. En este caso DSLR. Voy a venir por aquí. ¡Uh! Tenemos una mini esponja. Y aquí esto supongo que es ya el micro. O sea, doy por hecho que es el micrófono. Vamos a dejar también la caja a un ladito y a ver qué es lo que nos trae. ¡Uh! ¡Ostras! Pues es un micro bastante pequeño, ¿eh? Mirad. Esto es el micro. Nuber CM14. No sé si lleva pilas. No creo, ¿no? Creo que simplemente es conectar y ya está. Bueno, en este caso podemos ponerle o esta espumita para que proteja un poco el micro y no tenerlo ahí al aire. Que quedaría pues tal que así. Un micro bastante pequeño. O podemos colocarle esta otra espuma que es para cuando salimos a la calle y ahí, por ejemplo, pues un día de viento. Que eso es muy útil. Yo en mi micrófono siempre lo utilizo. Que se llama Dead Cat. Básicamente porque parece un gato muerto. Ahora lo veréis. Mira, ahí lo tenemos. ¡Damn! ¡Qué pelo más raro! Más plásticos fuera. Pues esta bola de pelo. Mira, aquí tiene un agujero. Aquí. Mira, a ver. Ahí tiene un agujerillo. No se va a ver. Que tú básicamente ahora lo que haces es el micrófono. Lo pones aquí y ya está. Y tienes aquí tu micro. No me gusta mucho porque, mira, se están cayendo algunos pelos. No me gusta mucho. Yo personalmente lo utilizaría así. Hombre, si vas a salir a la calle, pues sí que tienes que utilizar uno de esos. Para que no se escuche el viento. ¿Vale? Lo usaríamos tal que así. Y ahora, para enchufarlo, pues sería tan fácil como... Vamos antes a separar los cables de teléfono y de cámara. En este caso, conectar esto. Y ahora esto, conectarlo a la cámara. Pues ahora se supone que me estáis escuchando con este micrófono. Voy a dar unos golpecitos. Sí, mira. Sí, aparece en la cámara como que lo estoy utilizando. No sé si será de buena calidad, si será de mala calidad. Pero ya lo analizaremos a fondo en la review que le haga. Así que vamos a dejar todo lo del micro a un lado. También lo probaremos en la review utilizándolo en un teléfono para ver si funciona. Así que dejemos todo por aquí a un ladito. Este plástico también por ahí. Y ya solo nos quedan tres paquetes. Parecerá poco, pero todavía nos queda un buen rato. Este. ¿Este? Es pesado, ¿eh? No sé qué será. Vamos a abrirlo. Tengo ya ganas de que aparezca el foco y podamos probar las baterías. Porque las he dejado aquí a un lado. ¿Y será un foco? No, eso. ¿Es un foco? Creo que no. Creo que es un micro. ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Es un flash! ¡Diam! Pues entonces, ahora ya solo nos queda el micrófono. O, en este caso, el foco. Esto es un flash profesional. De Newell. Vamos a abrirlo. Para verlo. Por aquí. ¡Wow! Esto, esto, creo que es de todos los productos que traigo hoy, de los más caros, ¿eh? Y el más barato, el micrófono, que acabo de enseñar hace un momento. Mira, por aquí tenemos varias cosas. Mira, lo que os he dicho antes también, un adaptador. Eso está muy bien que lo incluyan, o sea, muy bien Newell por incluir adaptador. Porque en este caso, ese adaptador nos permite que no tengamos que tener siempre el flash arriba. Que podamos tener el flash en un lateral, en un tripode aparte. Es muchísimo más cómodo y te lo incluyen de forma gratuita. Vamos a ver el flash, que viene hasta en una fundita de terciopelo. Vamos a sacarlo de su funda. ¡God damn! Está muy, muy potente. Como veis, este es el flash. Y ya ha colocado, en principio, en la parte de arriba de la cámara. Y por aquí tenemos una pantallita donde podemos ajustar todo. Lo podemos encender también, lo que pasa que yo ahora no tengo pilas. Ya que esto funciona con pilas, igual que el flash que hemos visto antes de anillo, que no lo he dicho, pero bueno, funciona con pilas. En este caso, para moverlo, no sé cómo sería. Para moverlo, aquí. Simplemente lo podemos poner así y utilizarlo con un flash recto. Podemos ponerlo hacia arriba. Sí, mira, aquí tenemos para las pilas, lo que os comentaba. Mirad, ¿veis? Ahí tenemos para colocar las pilas. Tranquilos que en la review, obviamente, lo analizaré a fondo. Le pondremos pilas. Ahora mismo no tengo aquí pilas a mano. Pero, guau, está muy bien. Vamos a guardarlo en su sitio, para que se quede ahí guardadito y no haya ningún problema. Ya os digo, este flash es bastante profesional y por el precio que ofrece, la calidad es muy buena. Por lo que he estado leyendo yo en reviews. Ya sabéis que yo aquí al canal siempre os intento traer cosas que sean lo mejor posible. No os traigo cualquier cosa que encuentro por internet. Siempre traigo cosas de calidad. Y ya solo nos quedan dos paquetes. Voy a elegir el que creo que es, en este caso, el foco. Que es este paquete de aquí. Porque es cuadrado. El otro tiene forma de micro. Así que no sé, me la voy a jugar, chicos. Vamos a abrirlo. Crucemos los dedos para que sea el producto que yo quiero. Vamos a ver. ¿Será? ¿No será? Let's go. Como podéis ver, un flash de Newber. Más plásticos por ahí. Y ahora sí que sí, vamos a poder probar un foco de Newber. Antes he dicho flash, creo. Probablemente. No sé, son muchos productos en un solo día. La cabeza ya se me va. Y en este caso, mira. Aquí tenemos un foco también de Newber. Pero en este caso, este no es portátil. Ya que tienes que llevarlo con cable. Que bueno, lo puedes utilizar con power bank. Pero este, como veis, es completamente llevable. Porque viene con baterías. Bueno, no incluidas. Pero bueno, las compramos aparte y listo. Tiene algo dentro. Esto. Esto es. Vale. Aquí lo tenemos. Mirad. Es para que podamos, en este caso, colocarlo en un trípode. También. Porque, a ver. Está muy bien el poder colocarlo en trípode. Y también en la parte de arriba de la cámara. Que es la idea de este flash. Que tú lo puedes llevar en la parte de arriba de la cámara. Y tener ahí tu flash todo el rato. Tu foco. Estoy diciendo flash todo el rato. Pero en realidad es un foco. Vale. Ignoradme. Y vamos a abrirlo. Este espero poder. Mira. Para que veáis. Aquí tenemos para ponerle, en este caso, la batería. Pero también funciona por vía corriente. Ahí. Este sí que tengo ganas de encenderlo. Y espero que alguna de las baterías venga con batería. Válgame la redundancia. Creo que si le pongo esto. A ver. Para que aguantara recto más que nada. Pero no, ¿verdad? Está aguantando recto. Vamos a colocarle una de las baterías a ver si funciona. No se enciende, ¿no? Damn. Sí se enciende, sí. Ah, vale. La potencia. ¿Te podemos subir? Ostras. Está a la mitad de potencia. Está a la mitad de potencia. Esto está alumbrando mi habitación como si fuese de día. Chavales. ¿Qué? Ah, te quedas ciego, tío. Pero esto para un rodaje, por ejemplo. Para iluminar una habitación entera. Estoy flipando. ¿Cuánta potencia? Y aquí para la temperatura de color. Tío, esto. Esto está demasiado pro. Tiene también aquí unas rejillas que se supone que son para disipar el calor. Porque se calienta un montón. Vale, mira. 10%. ¿Cuál es lo mínimo que deja? Lo mínimo es 10. Y si le das aquí. Es la temperatura. En este caso, pues, puedes tenerlo ahí. Una temperatura fría. Una temperatura un poquito más cálida. Este, sin lugar a dudas, creo que es el mejor foco que he probado hasta ahora. Mirad, ahí tenemos todos los diodos. Sinceramente, creo que es el foco más potente que he probado hasta el momento. O sea, los que yo tenía aquí y los que utilizo para YouTube y demás, me parecen ya muy potentes. Que los he usado en alguna producción y demás. Pero este ya me ha parecido increíble. Y ahora, ya por último, tenemos un micro. Este sí, más profesional. El otro es para principiantes. Para aquellos que estáis empezando. Y, bueno, este es un micro más pro, se podría decir. Este sí funciona con pilas. Y se puede decir, pues, eso. Que es un micro, pues, más profesional. Vamos a abrirlo. Vamos a dejar el plastiquito por ahí. Newer on Camera Microphone. Vamos a ver qué tal. Este ya sí que lo vendían como un micrófono más profesional. Mira, viene con su fundita de terciopelo. Cuando los chicos de Newer te mandan una bolsita de terciopelo, es porque su producto es un producto tope de gama. Por aquí tenemos manuales de instrucciones y varias cosas. Y aquí, ¡uh! ¡Ostras! Esto tiene muy buena pinta. ¡Dios! ¡Qué pedazo de micro! Vamos a probar una cosa. Estoy flipando. O sea, es un micrófono que... Es que estoy flipando. No me esperaba que tuviese tantas cosas. Y tuviese tan buena calidad. ¿Esto se podrá quitar? Sí. Tenemos el micro. Tenemos el jack para conectar a la cámara. Esto supongo que será también la pelusa. Que esta pelusa de Newer no me termina a mí de convencer. O sea, no me gusta. Deja pelos por ahí. No sé si se verá. Pero deja pelos por ahí. Ahí se ve. No me gusta. O sea, no me gusta. Porque luego me mancha el setup y todo y no mola. Pero este micro... ¡God damn! Tiene aquí para que lo utilicemos en un factor... Pues para que el micro capte solo lo de adelante o lo de adelante y un poquito de alrededor. Este micro a lo mejor funciona sin pilas, pero no te da la mejor calidad. Y ya cuando le pones pilas es cuando da la mayor calidad. Voy a probarlo en esta cámara y a ver qué tal. Pues fallo del día porque este micrófono no funciona si no le pones pilas. Lo acabo de conectar, lo he probado y no. No funciona, os lo aseguro. Así que ha sido un poco fail. Yo esperaba que fuese a funcionar y que diese la mejor calidad ya cuando tú le pones las pilas en este caso. Pero no, no ha podido ser así. No pasa nada. Como os digo, haré una review donde lo analizaré a fondo. Donde compruebe que todo va bien. En este vídeo no os lo puedo enseñar porque no tengo pilas a mano. Simplemente yo venía a enseñaros a unos productos. Así que esto sería todo en este vídeo. Ha sido el primer mega unboxing que he hecho. Espero que os haya gustado, que lo hayáis podido disfrutar. Tranquilos porque de cada producto que he enseñado... Os voy a traer una review a fondo. Review donde voy a explicar para qué sirve cada producto. Cómo se usa, si merece la pena, si no merece la pena. Este vídeo solamente era porque el otro día comenté que me van a llegar varios productos seguidos de Newet. Y me dijisteis, oye Pedro pues aprovecha y haz un mega unboxing. Y aquí está ese vídeo. Así que si os ha gustado ya sabéis, un like, suscribiros al canal, dejarme aquí un buen comentario. Eso siempre ayuda. Y os invito también a que os paséis por los links de la descripción para mirar el precio de algunos de estos productos que ahora mismo están con descuento. Así que aprovechad. Y dicho esto chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.